Tito el bombino, imparable, con Yadiel, el incomparable Y este verano sale el sol, y hace calor, y hace calor, y hace calor Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y darte el pantalo Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y darte el pantalo El tsunami, baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena Baila morena, baila morena, debajo del sol, y encima de la arena Y úntale el sunblock, que se quema Ella es tranquila y se pone de pecanero, ella me llama siempre pa' que no te crees Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena, que la presento, se llama Lorena Sin miedo Y en el agua ella parece una sirena, y a mí me gusta, ella me encanta Y ella se luce cuando llegue a el cama Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y darte el pantalo Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y darte el pantalo Le gusta el reggae, pero con mi pungun se despega, date la cita, chapa la de morro y ya se cuela Eso es los sábados, no falla, los domitos pa' la playa, ya se quita la toalla, y el todito se desmaya Si la vieras, cuando se quita el pantalón, el vampiro y el león Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y darte el pantalo Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y darte el pantalo Sur, playa y en la arena vamos allá, y darte el pantalo Dembow music, on fire, music pa' It's my time Ulb y Monserrate Y el incomparable, el tsunami Yadier, solo con los mejores, oye Estamos sonando muy fuerte, desde los 90 hasta el 2020 Los Jedi Sosa, titúa el domino, come on Los Jedi coming soon La gloria es de Dios, te lo diré Obligado No hay pa' nadie Nosotros estamos a la mía Tú sabes Que por ahí viene El incomparable Lo mejor de mi, coming soon